El director de la promotora y administradora de playas, Alfredo Lacunza de la Cruz, informó que ante la presencia de lluvias por el huracán John, su personal salva vidas de extrema precauciones en las playas del puerto. Son 36 guardavidas por parte de la promotora y administradora de playas que se encuentran vigilando la bahía de Acapulco en el turno matutino y vespertino. Estamos obviamente estableciendo rutas donde si vemos incremento de oleaje o vemos que algo se puede complicar, pues en ese momento podemos decirle a la gente acerca de que se tienen que retirar. Lo hicimos el día de ayer en las piedras de aquí atrás, en Papagayo, donde había un fuerte oleaje y gente, pues obviamente se quería acercar a los riscos y tuvimos que decirle a las personas que se retiraran por cuestión de su seguridad. Asimismo, dijo que se han reforzado los recorridos y la limpieza en la franja de arena para disminuir la presencia de basura. Este fin de semana se recolectaron aproximadamente 35 toneladas de desechos. Estamos haciendo recorridos con la gente y simplemente pues muy atentos a lo que pueda ir aconteciendo conforme las horas vayan pasando. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.